El lugar donde nací, es la ruta de Arenales a Junín Bueno, estamos con el Turco García, otra vez figura del partido, igual que la primera fecha, Turco un partido muy duro, lo simplificaron, realmente con presencia en el sector medio, realmente un equipo muy rápido de Arenales, muy vertical y realmente se lleva un triunfo más que importante. Sí, Nelson, como decís, sabíamos que iba a ser un partido duro, ellos tienen un equipo bien en toda la línea, bueno, sabíamos que teníamos que hacer un partido correcto, donde no cometer muchos errores, arrancamos los primeros 5 o 10 minutos muy dormidos, después logramos agarrar el medio y bueno, y de ahí sabemos que tenemos mucha velocidad en ataque y la idea es sacar rápido para los costados y aprovecharlo a ellos. Creo que igual que el partido con Singlar, los primeros minutos hasta que se acomoda en la cancha, vos, Jonathan, en el sector medio, que empiezan a hacer realmente unos Pac-Man, robando la pelota y habilitando a los rapiditos que marcan la diferencia. Sí, sí, como vos decís, es como que nos cuesta por ahí hacer un poco de pie a pie, empiezan los partidos, hay que ir mejorándolo porque en instancias finales no te dan chance, pero bueno, una vez que logramos acomodarnos en el medio y bueno, y en todas las líneas, yo creo que hoy hicimos un buen partido en general. Un gran partido realmente en una cancha muy difícil ante un rival de mucha jerarquía, con mucha experiencia. Sí, sí, sabíamos que no podíamos bajar la intensidad del minuto a cero y bueno, logramos creo que un triunfo que nos acomoda bien para lo que es el comienzo, falta mucho, pero bueno, creo que es muy importante. Es muy importante para trabajar con tranquilidad en la semana, van a quedar libres y realmente después ya con dos partidos jugados, dos ganados ante dos rivales de mucha jerarquía, creo que esto te da tranquilidad para trabajar en la semana. Sí, sí, como vos decías, ahora nos toca un descanso donde hay que seguir trabajando duro porque te das cuenta que cualquiera le gana a cualquiera, así que a descansar, a seguir limando detalles que nos están costando todavía, pero bueno, es muy importante ganar los dos primeros partidos para trabajar tranquilos. Un equipo que está jugando distinto al torneo anterior, más vertical, con jugadores que se proyectan desde el sector medio, se desprenden y eso al rival lo incomoda. Sí, sí, como vos decías, por ahí en el torneo pasado teníamos otro estilo de juego donde la teníamos un poco mala pelota, la dormíamos, no sé si está bien o está mal, uno va cambiando. Exactamente, distinto juego donde uno tiene que aprovechar las virtudes que tienen los compañeros y bueno, hoy tratamos de tenerla lo menos posible y de tratar de salir rápido con los jugadores que están por afuera. Y aparte en el banco también tiene reemplazos de Real Jerarquía porque entró Mariano Roldán, marcó nuevamente, creo que le hace muy bien al jugador que ingresa marcar y sentirse cómodo. Sí, sí, como vos decías, hoy entró también Agustín, Agustín Puyó creo que se mereció una oportunidad, bueno, hoy la tuvo, la aprovechó y eso es importante, ¿no? Que vayan apareciendo los chicos, uno está para sumar y bueno, allá ellos después se aprovechan la oportunidad, hoy les tocó y bueno, lo hicieron de la mejor manera. Bueno, pero realmente como conductor de este equipo, realmente por la experiencia, por la calidad, creo que realmente más que conforme con estos dos primeros partidos. Sí, sí, Nelson, muy conforme, ya te digo, soy un tipo donde no me relajo, me gusta siempre estar al máximo y bueno, tratar de aprovechar la buena racha y seguir sumando puntos. ¿A quién la dedicación? Nada, a toda la gente que nos apoya siempre, especialmente a mi familia, a mi novia que está de vacaciones, así que nada, un saludo para todos ellos. Muchas gracias. No, gracias a usted. Poyería y anexo El Rey del Pollo, hamburguesas, milanesas, pollos, trozados, anexo, cortes de carnes de primerísima calidad. Todo lo encontrás en Poyería y anexo El Rey del Pollo, en Arias y Pellegrini de General Arenales. Rosva Automotores, autos nuevos y usados, multimarcas. Rosva Automotores, avenida Alvear, General Arenales.